Un momento del show, un momento del espectáculo, el brillo, el color y el ritmo, un momento de recibir a este clásico. Hola Indu, hola el pick número uno, bienvenidos a Industriales. Aplausos y más aplausos, porque la noche se pone en marcha, porque los otros acaban atrás, porque cojan una vez más este estudiantil. La industria es un grande, es un productor gigante, es un privilegio de ese sentido. Aquí ahora, con los aplausos de todos ustedes, recibimos a los Industriales. Aplausos y más aplausos. 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 Aplausos y más aplausos.